Música Música No voy a sacar nada Si porque la muchacha, es decir en la investidora está aquí pero si yo me quedaba quieta me daba mareo Esформowo Los alcal Erde con color Data cómo se le ha hecho el color señor este color el color su pintura el color el color asegurarlo vamos y eso eso venga para allá 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 a mí a usted le toca muy duro le toca muy duro ahí ese tema de la época de más de uno he no no o todo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bueno! ¡Ven hacia cali! ¡Qué malo es Gali! ¡Opa! ¡Qué calor! ¡No te me vas a matar! ¡Oh! ¡La señora! ¡Una! ¡Señora! ¡Oh! ¡Ele señora! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! Pues sí señores, inició el desfile de todas las poblaciones y municipios de aquí de Cali, Cali querida. ¡Gracias! 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 ¡Ay es que hace un calor erroso! ¿Está lloviendo? ¡Ay que mami! ¡Te estoy esperando el distinto! ¡No, por acaso tenemos más de brucca! ¡Estamos! ¡Gracias! 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 y están pegando de más y 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 Solo hace falta, abro unos brazos y cerro abrazos, un encuentro de amor Un abrazo, un abrazo sano Un abrazo, un abrazo 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 Un abrazo